Tal cual Sergio, tal cual Silvina, han entrado en un compás de espera unos días, pero la problemática para el sector del transporte de cargas básicamente no ha cesado, no ha cambiado en estos días. Nosotros estamos, como bien lo marcaban, en un playón donde numerosa cantidad de vehículos están a la espera, por supuesto, y haciendo una suerte de fila, de cola, para poder cargar, esperar los horarios que arriba el combustible, tampoco saber con certeza cuánto van a poder cargar, ni a qué precio, y esto es parte de la problemática que está atravesando un sector que tiene distintas envergaduras de transportistas grandes, como le llaman ellos, o transportistas desde una sola unidad en adelante y que están obviamente viviendo de este trabajo y por ende no lo pueden hacer con certeza, con celeridad, con prontitud, y en muchos casos, como por ejemplo el de Marcelo y muchos otros que estaban acá hace un rato conversando, están acá al interperie, digamos, acompañándose, Marcelo, esperando poder cargar combustible. Buen día. Sí, acá estamos a la espera que esto tendría que ser normal, por lo menos, a esta hora yo podría estar en mi casa con mi familia comiendo, pero no puedo, tengo que estar acá esperando. Y yo de acá ya voy, tengo que cargar limón y me tengo que ir, no voy a mi casa ya de vuelta. Nos mencionaba recién otro muchacho que estaba acá, que estaba listo con el camión para llevar azúcar a Santa Fe. No puede salir tampoco porque no tiene combustible. Ni está en su casa tampoco. Ni está en su casa. Es la hora, la hora que llega, no llega el combustible, la hora que siempre se llega a mediodía, son las dos las tardes y no pasa nada. Ahora saliendo de Tucumán, esta problemática también se encuentra... Existe, existe, existe en todos lados. En todos lados. Tenés que hacer cola. Vos vas acá, en Fernández nomás, tenés que ver la cola, camiones esperando. Y te venden cupos, 200 litros, 100 litros. Sí. Y el precio varía, los 120 originales, entre 100 y 100, ¿se respetan o ya no? No, para allá diferente. Yo fui ayer acá al norte y no, no lo respetan. 160 pesos el litro para allá. ¿Y qué vas a hacer? Tenés que pagarlo porque tenés que volver. No queda otra. No queda otra. Y trabajar lo que se pueda. Y trabajar lo que se pueda. Y pasar frío seguramente también. Pasa frío, no podés ir a comer porque si te vas a comer ya viene el combustible, ya te pasan por adelante, no te respetan, así que va. Tengo que estar acá en la espera, la dulce espera. En la voz de Marcelo se reflejan varias voces que hemos estado escuchando en el recorrido que hicimos acá por las distintas unidades, algunos en sus cabinas protegiéndose del frío, otros bajando, dando vueltas, tratando de estar un poco activos, conversar un poco, pero es la realidad que están pasando muchos transportistas. Realidad que la reflejó en sus declaraciones el propio presidente de la Asociación de Transportadores de Cargas de Tucumán, Eduardo Reynoso, quien es el que declaró obviamente junto con el voto de los asociados, la media fuerza que en la jornada de ayer, en dos reuniones, no fue una sola, fueron dos reuniones durante el día, finalmente acepta el pedido de levantar, suspender momentáneamente, ante la posibilidad de que exista un acuerdo, un arreglo. En esa reunión estuvieron representantes de la industria, Rocha Ferro, representantes de Capega, Gonzalo Rodríguez, representantes de la Asociación de Citrus, ACNOA, que bueno, entre todos estuvieron dialogando con la posibilidad de ver qué pueden hacer al respecto y de esto nos contaba Eduardo Reynoso, si te parece lo escuchamos. Perfecto. Después de largas horas de debatir la situación, el tema, se terminó concluyendo que, a ver, el gasoil hay en Tucumán, pero no el gasoil de Pizarra, hay un gasoil, pero el de 200 pesos, 210 pesos. Pero bueno, se le explicó al gobierno que, bueno, que imposible ese gasoil para el sector nuestro, ya que nosotros vivimos del transporte y trabajamos a un costo muy ajustado, digamos, para armar una tarifa y que, bueno, que era imposible trabajar, pagar ese valor del combustible. Entonces, el gobernador se comprometió a, en esta semana, trabajar con los distintos sectores, a armar una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, para tratar de ver cómo actualizar las tarifas, porque el problema es que, bueno, el gasoil está, pero con las tarifas que venimos trabajando, no se puede pagar ese precio. Entonces, se comprometió el gobernador en armar reuniones, ahí la Casa de Gobierno, para que reveamos las tarifas con los distintos sectores, para tratar de llegar a un acuerdo y poder salir a trabajar con ese gasoil de 200, 210 pesos, y que, bueno, que el trabajo también no sea rentable a nosotros, ¿no? Lo que se entendió con el gobernador es que, bueno, que los dadores de carga, digamos, los agroindustriales o las citrículas o los acopios, actualicen las tarifas, se actualizan las tarifas del transporte, para que el transporte pueda realmente absorber ese alto costo de combustible, ¿no? O sea, trabajando con el combustible a ese precio que está, 200 y tanto. Trabajando con el combustible a 200 pesos, 210 pesos. Bueno, una situación de incertidumbre total que ha llevado también a referentes políticos de distintas bancadas. Ayer veíamos el caso de Roberto Sánchez en la Cámara de Diputados de la Nación, y hoy también a otros referentes provinciales, Pol, a plantear esta situación. Así es, porque esto que dice Reynoso, que llama poderosamente la atención y pone quizás un claro oscuro sobre la situación, dice que hay combustible y que en realidad se lo está deliberadamente estoqueando, retaseando, hasta tanto se logre llegar o se logre negociar a un precio absolutamente superior que hoy sería o rondaría, lo dice Reynoso, los 200, 210 pesos. Entonces, de esta situación es la que entienden algunos representantes del Parlamento que debe ser aclarado, debe haber explicaciones si se está haciendo un juego especulativo y qué rol está cumpliendo, obviamente, las autoridades del Poder Ejecutivo, la de los poderes ministeriales, en esta situación. Por eso, en el caso puntual de Ricardo Busi, desde el Arco Opositor, está planteando un pedido de informes al Gobierno para saber y que expliquen qué es lo que está pasando, que está afectando a su vez la economía y la vida de muchos tucumanos. Bueno, hemos hecho un pedido de informes dirigido al Gobierno de la provincia para que conteste a través de los organismos correspondientes qué está sucediendo con el gas hoy, cuáles son las causas de la carencia y cuáles son las medidas que se han tomado sobre particular. Esta situación afecta verdaderamente a la producción tucumana, estamos en cosecha de maíz, de caña, de soja, y afecta verdaderamente a la producción. Además, ya se están viendo carencias en las gondas de supermercados, como por ejemplo el aceite. Así que estamos muy preocupados. Esperamos que el Gobernador conteste rápidamente a esta situación a fin de que nosotros, con la información suministrada, podamos elaborar proyectos de leyes que tienden a aliviar esta situación. ¿Qué análisis hacen? Bueno, la verdad es que no sabemos que si esta situación se debe a un desequilibrio entre las exportaciones y las importaciones, sabemos que Argentina, a pesar de la carencia del norte argentino, sigue exportando gas hoy, o si bien se trata de medidas especulativas, se habla también que hay gente que está sentada sobre barrera de gas hoy especulando con que aumente el precio y poder luego venderlo a un precio más acomodado. Pero sea cual fuera el mecanismo, nosotros nos preocupa sobre madera porque estamos en plena producción y hay elementos de primera necesidad que están faltando en las gondolas de supermercados. Así que cualquiera sea la situación, es altamente preocupante. Bueno, esa es una realidad. Los coletazos de esta situación, Eduardo, ¿por qué nos afectan absolutamente a todos, hasta los usuarios y los consumidores comunes? Tal cual, y los efectos, Silvina, pueden no haber terminado todavía, porque si bien hay este compás de espera, como decíamos al principio, la realidad, la situación, la problemática para la carga de combustible se sigue dando, se sigue suscitando y sigue generando demoras, por lo menos atrasos. El envío y el transporte de mercadería. Si dijo Reynoso algo también vinculado a que de no haber algún tipo de solución que él ve por el lado de la normalidad de la provisión, pero a otro precio, volverían, obviamente, a las medidas de fuerza, entendiendo que ellos no pueden pagar ese valor, este valor que está sugiriendo evidentemente quienes lo poseen en este momento al combustible, y si no, generar una transferencia para que aquellos que contratan el flote, bueno, sean finalmente los que se vean impactados por este sobrecosto, que a su vez ellos mismos trasladarán a los determinados precios finales que seguramente impactarán en el consumidor final. Así que es una cadena de cosas que están dándose y están afectando de una manera u otra a todos. Bueno, los responsables o los corresponsables, entonces, a ponerse los largos, los pantalones largos, y a tratar de, porque al hoy no se conoce o no se puede ver una luz al final del túnel, ¿no? Esta es la situación de incertidumbre y esto es lo que más aqueja. Tal cual. Tal cual, tal cual, una gran incertidumbre sobre todo. Bien. ¿Lo tenés todavía, Marcelo, ahí al lado tuyo o ya se fue? Simplemente para ver el contexto en primera persona. Se fue a poner... Ah, bien, perfecto. No hay problema. Se fue a poner una campera, se fue a una campera porque le hizo frío. Pero nos dejó un mensajito más, un detallecito que tiene que ver con, a veces, cómo te cargan, si uno tiene el efectivo, si uno tiene cuenta corriente, si uno tiene alguna tarjeta de una de las petroleras. Entonces, van priorizando el arribo del efectivo cercano. Y a su vez, según comentarios, porque se han encontrado con muchos que llevan a los puntos limítrofes, que a los que están cargando en dólares, como decía ayer Roberto Sánchez, en una de sus propuestas, los que están llegando con dólares les venden inmediatamente, puesto que entienden que el combustible en el país está barato a lo que es el poder adquisitivo que tienen en otros lugares, como Bolivia y Paraguay, pero para nosotros está caro y obviamente se está buscando este reajuste para llegar a precios de valor internacional. Todo un enjambre de situaciones que convergen en esta conflictiva situación que, por supuesto, hace que hoy estemos como estamos, que en este lugar transmitiendo, mostrando, transfiriendo la realidad que están pasando en este caso, transportistas y, por supuesto, también todas las fuentes de trabajo vinculadas con el transporte del servicio de ómnibus también, servicio de transporte de pasajeros, de cosecheros, privados y públicos. Sí, todas las actividades se ven afectadas. Hay situaciones varias que están dándose en torno a esta situación.